Las lluvias torrenciales, también las inundaciones y fuertes vientos al paso de los remanentes de la tormenta ida por el noreste de Estados Unidos. La mayoría en el estado de Nueva Jersey, según los últimos recuentos de las autoridades recogidos por los medios locales. 14 de los fallecidos han sido reportados en Nueva Jersey, de los cuales 5 estaban en un mismo complejo de apartamentos en la localidad de Elizabeth. Otras 9 víctimas se han registrado en Nueva York, sobre todo en los barrios de Queens y Brooklyn, incluido un niño de 2 años. Miles de personas han tenido que ser evacuados de zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, debido a las inundaciones que los restos del huracán ida ha dejado en esa zona de Estados Unidos. Y cabe recordar que ida pasó primero como una onda tropical al sur de República Dominicana, pero no se había fortalecido porque había una nube de polvo del Sahara, lo que posteriormente permitió que este sistema atmosférico pudiera fortalecerse al sur de Cuba y así desplazarse hacia el sureste de Estados Unidos. Y actualmente sigue generando precipitaciones en el noreste de Estados Unidos, ya disipado. Y mientras tanto, en nuestra zona de pronóstico, vamos a dar seguimiento al huracán Larry. Continúa este sistema atmosférico moviéndose hacia el oeste, pero lleva vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Ha incrementado su intensidad en las últimas 24 horas. Y así va a seguir durante los próximos 2, 3, 4 días, porque este sistema atmosférico en esta trayectoria hacia el oeste noroeste estará desplazándose en aguas muy calientes del océano Atlántico. Para mañana se espera que este fenómeno atmosférico pueda alcanzar la categoría 3. Sería un huracán intenso durante el fin de semana. Podría seguir intensificándose hasta ser un huracán categoría 4. Y será entre el martes y el miércoles cuando pueda ubicarse al noreste de la región del Caribe. Aproximadamente a unos 1.400 kilómetros al noreste de Punta Cana. estaría desarrollando una trayectoria sobre el océano Atlántico. Y por el momento los modelos de pronóstico no prevén impacto en la región del Caribe, tampoco en República Dominicana.